Conocí la bicicleta más como un medio de moverme, de descubrimiento de mi entorno y de diversión. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos carreteras, zonas muy bonitas, zonas verdes y es en el sitio donde digamos que se mezcla el mar con la zona verde que tenemos, todos los árboles, todos los bosques que tenemos. Grupetas grandes en cada pueblo que salen a andar en bici a disfrutar del entorno que tenemos aquí afortunadamente y todo eso ha hecho que Urdaibay sea un sitio privilegiado para la práctica en bicicleta. Gracias por ver el video.